Puñetazo desde Moscú. Qasem Khalali, el embajador iraní en Rusia, ha lanzado un mensaje contundente en diálogo con un importante medio ruso. Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza. Ha dicho sin titubear. Estas palabras, emitidas desde una nación que comparten intereses estratégicos con Irán, reflejan la creciente alianza entre Moscú y Teherán y su disposición a desafiar las maniobras militares y políticas de Tel Aviv. Moscú, tradicionalmente el centro de poder de uno de los mayores aliados de Irán, se convierte en el escenario desde donde Irán lanza su advertencia más severa hasta ahora. Khalali no solo critica a Israel, sino que advierte que cualquier nueva acción militar será respondida con una fuerza sin precedentes. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Durísima advertencia desde Moscú. Las palabras del embajador iraní en Rusia, Qasem Khalali, se ha hecho sentir desde la capital rusa. Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza, ha señalado el representante de Teherán. Dichas declaraciones no solo subrayan el creciente malestar en Medio Oriente, sino que también fortalecen la relación entre Irán y su aliado estratégico, Rusia. Khalali, en una conversación con la agencia TASS, dejó en claro que la postura iraní frente a Israel es una de firmeza, donde las advertencias no pueden tomarse a la ligera. Khalali señaló que el régimen israelí no respeta ninguna regla y que eventualmente será necesario detener su expansión y agresión. Si Israel vuelve a hacer algo contra Irán, la respuesta de Teherán será más dura, advirtió en una entrevista transmitida por Rosilla24, un canal estatal ruso. La advertencia está cargada de la certeza de que el futuro de los conflictos en la región estará determinado por las próximas secciones de Tel Aviv. Pero lo que resulta más contundente es que este mensaje es transmitido desde Moscú, una ciudad que se ha convertido en un bastión para los intereses iraníes en medio de un clima geopolítico inconstante cambio. No es solo una advertencia retórica. Irán ha demostrado su capacidad de respuesta en anteriores enfrentamientos, desplegando tácticas asimétricas que le han permitido desafiar al poder militar israelí. La fuerza Qut del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sido una pieza clave en estos escenarios, empleando desde drones hasta operaciones encubiertas en Siria y el Líbano. Ahora, bajo la protección de un Moscú que respalda abiertamente a Teherán, las cartas están sobre la mesa. Las tensiones entre ambos países no son nuevas, pero la reciente escalada tiene raíces profundas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha sido un actor central en desatar una serie de conflictos que han dejado al Medio Oriente en Llamas. Bajo su mandato, Israel ha intensificado los ataques aéreos sobre objetivos iraníes en Siria, alegando que las bases iraníes allí suponen una amenaza directa a su seguridad nacional. Sin embargo, cada ataque israelí ha generado una respuesta calculada de Irán, quien en lugar de retirarse ha redoblado sus esfuerzos para fortalecer su influencia en la región. La complejidad del conflicto no se detiene en los ataques aéreos a las respuestas militares. Las palabras de Halali también apuntan a un sistema internacional que, según él, ha fracasado en resolver las crisis regionales. Occidente se beneficia de las tensiones de seguridad entre Irán y Rusia, afirmó el embajador. Esto implica una visión más amplia de los conflictos para Irán. El caos no es simplemente una serie de confrontaciones locales, sino una parte del juego estratégico en el que las potencias occidentales buscan mantener el status quo. Lo que diferencia a esta advertencia de otras declaraciones anteriores es el contexto en el que fue emitida. Desde Moscú, un areado clave de Irán, Halali, reafirma no solo la fortaleza de la relación entre ambos países, sino la sinergia que han construido para contrarrestar la influencia occidental. La cooperación entre Rusia e Irán ha alcanzado un nivel sin precedentes, especialmente en el ámbito energético. Con ambos países controlando más del 70% de las reservas mundiales de gas natural, la firma de un contrato estratégico entre ambas naciones no solo fortalece su posición económica, sino que les otorga una plataforma para desafiar las sanciones y presiones impuestas por Occidente. La relación ruso-iraní se ha visto fortalecida por intereses comunes, tanto en la esfera militar como en la energética. En contexto de aislamiento y sanciones, tanto Rusia como Irán han encontrado en su colaboración una vía para resistir la hegemonía occidental. El control conjunto de los recursos energéticos les permite influir directamente en los mercados internacionales de gas, ejerciendo presión sobre las economías que dependen de las importaciones de este recurso vital. Pero más allá de los números y los contratos energéticos, lo que hace que esta alianza sea formidable es la integración militar y estratégica entre ambos países. El apoyo de Moscú en foros internacionales y la cooperación en áreas claves, como la defensa, ha permitido a Irán proyectar su influencia en regiones conflictivas como Siria y Líbano, donde la intervención israelí ha sido constante. Las implicaciones de esta advertencia son claras. Con Netanyahu en el poder, Israel ha intensificado sus operaciones militares contra objetivos iraníes, pero cada vez que lo ha hecho, la respuesta de Teherán ha sido más contundente. Las palabras de Halali no pueden tomarse a la ligera, ya que representan a la postura de una nación que ha resistido décadas de sanciones y agresiones y que ahora, con el respaldo de Rusia, está mejor equipada que nunca para enfrentarse a sus enemigos. En términos de armamento, Teherán ha demostrado ser una fuerza formidable. Irán ha desarrollado una gama de sistemas de armas asimétricas que permiten golpear a sus adversarios de manera inesperada. Desde misiles balísticos hasta drones a largo alcance, las capacidades militares de Irán han sido puestas a prueba en múltiples escenarios. En el 2020, tras el asesinato del general Qasem Soleimani, Irán lanzó una serie de misiles contra bases estadounidenses en Irak, una demostración de fuerza que dejó claro que Teherán no teme enfrentarse a potencias extranjeras. Pero Israel, bajo la dirección de Netanyahu, parece estar jugando con fuego. Las incursiones aéreas israelíes en Siria han sido constantes y, aunque han logrado dañar infraestructuras iraníes, no han logrado detener la expansión de la influencia de Teherán en la región. En su lugar, cada ataque israelí ha sido seguido por una intensificación de las actividades iraníes, ya sea a través del fortalecimiento de sus milicias aliadas o mediante el envío de armamento avanzado a sus fuerzas en el terreno. El escenario que Halalay describe es uno en el que el equilibrio de poder en Medio Oriente está cambiando. La influencia de Occidente se está desmoronando y, en su lugar, Rusia e Irán están emergiendo como actores clave. Esta es una realidad que Netanyahu parece ignorar, ya que sigue operando bajo la suposición de que puede doblegar a Irán mediante la fuerza militar. Pero las declaraciones de Halil son una advertencia de que esta estrategia está condenada al fracaso. En la actualidad, la cooperación militar entre Rusia e Irán no solo ha fortalecido ambas naciones, sino que ha creado un frente unido contra intervenciones occidentales. La adquisición de armamento avanzado por parte de Irán, incluidas las defensas aéreas y los sistemas de misiles proporcionados por Rusia, han alterado el panorama estratégico en la región. Si Israel decide emprender nuevas acciones militares contra Irán, se encontrará no solo con una respuesta asimétrica por parte de Teherán, sino también con la posibilidad de una intervención indirecta de Rusia que ha dejado claro su apoyo a su aliado iraní. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.